salseros vip hey mi gente de salseros vip como siempre aquí estamos en primera fila sin cover con los grandes soneros y salseros del mundo y hoy está con nosotros el sonero de la juventud víctor manuel mi hermano bienvenido no gracias gracias por la invitación súper contento de estar aquí volteando te hemos visto recorriendo la ciudad que hace parte de tu espacio también de tu entorno mira yo creo que regresar aquí me llena de mucha nostalgia de mucho de mucho retromántico como dice la producción es regresar nuevamente a las raíces donde comenzó todo de aquellos años de apiárate de mí no alcanzó el público me abrió las puertas por primera vez se fue trabajando intensamente han pasado ya casi 31 años que se van a cumplir este año de carrera y se siente intacto el cariño el cariño la vigencia y personas nuevas en el ambiente y personas que te encuentras y te dices que tanto tiempo personas que me encuentro a cada rato que trabajaron conmigo hace 10 12 15 20 25 años y es lindo es lindo siempre los recuerdos siempre nos hacen vivir cosas emocionantes y bonitas que han hecho parte de ese mismo proceso no por eso el nombre de retromántico y a pesar de lo que hemos vivido siempre de lo que siempre hemos hablado acerca de las nuevas generaciones que vienen surgiendo y que vienen escuchando el género salsa pues también traemos este trabajo que es un trabajo de un fruto de dos años y medio más o menos alrededor si se trabajó con mucha cautela mucha delicadeza aún una producción que lleva un sonido muy peculiar de esa década a finales de los 80 principios de los 90 un poco antes de que yo saliera este donde ese sonido romántico cautivo tanto a latinoamérica y el mundo entero y entonces pues decidí como que va a ser los homenajes a ese sonido nuevas canciones específicas sino al sonido per se a lo que marcó la época y entonces qué mejor que tener invitados de lujo que participaron y fueron parte de ese sonido personas como tito nieves como gilberto santa rosa como willy gonzález como johnny rivera como maelo ruiz que ha sido súper lindo para mí saber que lo llamé personalmente que es lo lindo de este caso que no hay que utilizar intermediarios ni manejadores ni casas disqueras sino que somos amigos personales y que ninguno haya titubeado que todos me dijeron si visto me encanta la idea creo que es súper linda quiero estar en el proyecto cada uno hizo una parte magistral yo creo que esos temas y la participación de cada uno de ellos no hubiesen sido lo que ahora son y súper agradecido súper agradecido con ellos que son mis amigos y aparte de todo soy fanático de cada uno de ellos bueno pusieron un toque especial y me di a la tarea de hablar con dos de ellos y te envían algo que quiero que tú ves ok y que lo van a estar viendo los televidentes en la pantalla escucha vamos a ver hola junior hola victor manuel y todos los salseros que están en sintonía con salseros vip un saludo cordial desde el servidor tito nieves hoy le vengo a hablar sobre un proyecto muy importante retromántico oye la selección de canciones espectaculares el elenco que tiene victor imagínate gilberto santas rosa willy gonzález jorge rivera mario ruiz y mua mejor 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 dicho pero tengo una cosa me siento muy orgulloso y felicito de todo corazón a mi hermano victor manuel porque es una joya un proyecto muy bien pensado oye se trasladó a los años 90 para buscar ese sonido especial usted tiene que tenerlo en su casa en su colección 6 0 digan que sí a victor manuel y retromántico tito bueno ya no tengo que vender el disco ya 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 me hizo la promoción solita de verdad que tito y tito está en uno de los temas doble retromántico porque el tema de tito es el único tema que es un cover y es una canción de ana gabriel y vicky car que fue un éxito increíble y decidimos hacer una versión masculina y entonces puede doble retro porque el sonido y cuando la gente escuche el tema que en realidad le va a evocar ese es esa balada tan impresionante que marcó tantos corazones en esa época bueno qué tan difícil victor es siempre a la fiesta oa la casa invitamos a los amigos a los panitas no que tan difícil fue seleccionar a los personajes que van a estar en este álbum y que hoy vemos que ha sido una cierta y que son amigos si difícil porque se te quedan muchas personas que tú quieres y respeta y quisieras colaborar por eso llamarán diciendo falte yo no 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 a lo mejor lo pensarán como pienso yo porque es esa estela como uno dice de la envidia buena yo a veces he visto proyectos de algunos compañeros que hay que ser encantado de estar ahí pero uno lo dice de buenas de por buenas porque son proyectos interesantes pero sí obviamente si hablamos de esa época quien hay muchas personas que me preguntan el fanático que dice oye y por qué no está fulano porque no está aquí en y yo digo no mira es que esto es espontáneo sale así orgánico a lo mejor en algún momento algún retromántico 2 y todas esas personas que se me quedaron deben estar ahí pero lo más bonito es que me unan a gran amistad o sea estos son personas que que los quiero que los respeto que los apoyo al igual que todos mis compañeros pero probablemente han estado un poquito más cerca en lo que es mi mi vida personal que que los demás compañeros otro de los amigos que hizo parte de este trabajo y que hace ese esa canción que le llamamos corta venas no exacto ahí te lo envía hola y yo lo la ha visto aquí participando en este proyecto tan hermoso muy hermoso donde tenemos un tema juntos por primera vez no quería mentir un tema hermoso para nuestro público romántico recomiendo este tema escúchenlo bájenlo ya quiero felicitar a víctor manuel por este proyecto y a todos los que participaron a nuestro hermano gilberto santa rosa tito nieves javier rivera y maelo ruiz en la que los quiero mucho víctor te apoyo siempre cuenta conmigo siempre willy willy fue de los primeros que me dijo que sí y willy es de los prácticamente de los principiantes de ahí de ese género como lo dice lo que aportó desde un principio porque quizás artistas como como gilberto se dieron ese salto de benítez de una salsa de dominivencia de willy rosario tito nieves con el conjunto clásico jan y rivera con fascinación este pero willy como que se iba a conocer de un poco de salsa romántica se fue el boom de willy gonzález y por eso tenerlo en esta colaboración para mí es súper importante aportó demasiado una experiencia en quien más conocedor del género que y le puso un toque sabroso y le puso un toque particular muy a su estilo que era lo que yo quería también de esta producción que cada uno de los compañeros tuviera en su zona confort que tuvo no sintiera a nadie forzado cada uno de los temas que dicen ok este tema sí se parece a joni este tema se parece a gilberto este tema se parece a willy eso fue una de las cosas que me preocupé más durante toda la selección y el escogido de los temas y de los arreglos víctor creo pienso mi parecer que de los grandes retos también que tuviste en este álbum fue el traer esta canción otra noche más que ya tiene más de 700 mil reproducciones y traer o quiero que me habla acerca del reto de traer precisamente revivir al papá de la salsa frankie ruiz en esta canción pero obviamente frankie edy santiago fueron para mí dos figuras claves dentro de este género musical que llamamos salsa romántica y hice el acercamiento a eddie y por algunas situaciones personales y conflictos de agenda y no íbamos a cuidar me dice mira víctor de verdad no va a salir en el momento que tú lo quieres y obvio obviamente ya llevaba dos años esperando haciendo mis cosas tenía como una urgencia y obviamente si es un hombre que tiene que salir a decir cuando hablamos de salsa romántica y guau no tengo a eddie y frankie que era otro propulsor de la salsa lleno no está físicamente pero con esto de la tecnología que está tanto estas cosas modernas que han sucedido no es inteligencia artificial porque es la voz real de frankie y entonces pedimos los permisos la sacamos la voz de la producción y de ese tema emblemático deseándote que es mi tema favorito de frankie ruiz el trabajo fue llevarme entonces yo el proyecto de componer una canción que melódicamente que rítmicamente que líricamente hablara del mismo tema para que cuando entrara la voz de frankie la gente entendiera que como si fuera una misma canción y no sonara como un homenaje a frankie sino como una colaboración con frankie fue lo que se trató desde un principio en cuestión de los ecos de los sonidos y la gente la reacción más bonita que tengo es eso me dicen oye pero parece que estuvieron juntos en el estudio y eso es la grata noticia para mí saber que lo pensé de esa manera y que después de quizás que parecía imposible para mí ese bueno ya no colabore nunca con frankie tenerlo en esta parte aquí ha sido increíble ha sido del público también la nostalgia que ha sido y los comentarios lindísimos aparte de la participación maravillosa que tiene el barcito santa rosa en este álbum que es su padrino que es su papá musical que tanto aportó también a red traumático pero yo que es que cada uno o sea ellos aparte de que estaba su voz en la interpretación en cualquier idea cada uno a su manera a cada uno de los temas le puso su toque personal ya yo tenía unas cosas en la mente y ya yo sabía qué esperar de cada uno pero una vez están en el estudio comienzan a intercambiar ideas dice víctor lo voy a cambiar tú crees que le pueda cambiar esta parte yo siempre decía es que eso es lo que quiero sabe que tú cambies lo que tú quieras para que se parezca a ti yo quiero hacer una colaboración contigo no te estoy dando uno como que esto es de víctor y no tienes que cantar así porque este es mi producción no cada uno brilló con luz propia cada uno aportó sus ideas cada uno le dio a su colaboración un toque especial que ninguna se parece a otras son temas muy bien elegidos muy muy bien rebuscados en cuestión de temática si miras un tema no se parece a otro trate de ser no repetitivo cada uno que tuviera una identidad son seis colaboraciones incluyendo la de frankie y cuatro temas que hice solo que también me fascinan mucho yo creo que una producción muy completa vale mi opinión o sea yo creo que una producción que tienen que darse la oportunidad de escucharla aprovechando redes sociales plataformas victor hiciste lanzamiento de otra noche más como el punta de lanza no hubo que dar resultado si se viene realmente producción de cada uno de ellos un vídeo según lo que dijo tito graban ustedes esta semana que viene ya la el videoclip de la canción de él se supone que comenzamos a hacer varias de las colaboraciones de apuntos no te puedo garantizar que cada una de ellas esto es fluye así espontáneamente y aparte de todo también se me hace imposible hacer quizás siete ocho diez vídeos es demasiado costoso costo efectivo no es pero sí voy a poner el alma y el corazón por tratar de documentar todo lo más posible de esta producción que para mí es súper importante y súper chévere que el público la tenga saliendo de retromántico solamente a partir de segundo alguno escuchaste o escuchamos todos el grito de batalla o tu sello qué pasó porque a partir de segundo no pues a partir del tercero el tercero fue sergio george prácticamente fue fue ya sergio cuando cuando comenzamos a hacer la producción que buscando algo que fuese un distintivo porque ya me estaban quizás considerando como un sonero joven y como que todos los soneros tienen algo que comentan yo feliciano familia ismael ecuaje y gilberto camina hablará como que buscarle un sentido y salió el famoso es la primera vez salió muy tímidamente y me dijo mira eso mismo eso mismo pero vamos a hacerlo con energía vamos a proyectarlo vamos a a que el público se contagie y como he confesado en varias entrevistas al principio era para mí no me gustaba mucho porque yo sentía yo no sé ni por qué hice eso luego se convirtió así en algo tan espontáneo el grito de guerra y la gente a veces cuando me ve por la calle me saludó me saluda de esa manera no me dice ni víctor manuel me dice como que como hicimos lo que te conocí sé quién tú eres y ha sido así ya lo he cargado porque así si tengo 31 años de carrera y fue casi en el segundo después de dos años y como 29 años ya lleva establecido ya él y patentizado el gira de promoción esta vez en cali pero regresar para el día si no me equivoco 5 de julio 5 de julio vamos a estar aquí haciendo un gran concierto el 6 estemos en medellín y el 13 vamos a estar en bogotá junto a un sinnúmero de compañeros salseros increíbles y ahí voy a tener la oportunidad que no he tenido de presentar quizás canciones de retromántico en vivo el tema que está sonando otra noche más así que esperamos que el público se dé cita para que escuchen pues aparte del repertorio que ya conocen pues parte de retromántico la respuesta del público de tus fanáticos de este álbum ha sido increíble por lo menos ahora que tenemos contacto directo con las redes sociales antes no sólo no nos enterábamos a menos que no nos encontramos a la persona o nos escribían ahora no a través de las redes sociales las reacciones ha sido increíble es el tema otra noche en realidad todo el mundo le encanta la nostalgia los compañeros las colaboraciones de la gente que bueno que grabaste con willy con tito con jon y con gilberto con maelo la gente está súper entusiasmada y yo más entusiasmado aún sabe voy a trabajar esta producción quiero que el público se entere de que hay una producción nueva en la calle y aquí estamos para eso bueno fanática que de las fanáticas también de mi hija me decía no se te olvide preguntarle algo que descubrimos que era como la criptonita para el víctor manuel tu nieta si se ha convertido en el talón de águila es lindísimo no experimentar eso después de muchos años uno experimentado todo tiene el amor de la fanática a tu mamá en tu familia a tu esposa a tus hijos y de momento ya a una edad madura te entra un amor que tú habías sentido nunca antes en tu vida llega a una personita que cambia todo que que te das cuenta llega en una etapa de madurez también en tu vida increíble y diga la valentina casi así fue responsable digo yo de que yo me escondiera por estos últimos tres años ella tiene tres años y desde que nació coincidió con pandemia también entonces yo me dediqué completamente conocimos si fue ahí que exacto porque se convirtió prácticamente en parte de mí de mi juguete yo me pasaba grabándola y mirando todas las curiosidades que hacía y ahora pues es increíble porque no falta una entrevista que no me pregunten por ella en los conciertos me llevan regalos para ella estoy aquí hay gente con un peluche y me escriben esto es para dilar a valentina y entonces yo llevo a la casa con un sin número de regalitos yo mira mi amor eso te lo envió los fanáticos para que ella tiene un sin número de juguetes peluches libros un montón de cosas que me hacen los fanáticos gracias por hacer parte de la gran familia de salseros vip del canal cali tv creo que le envíes un mensaje para todos los salseros vip para que siguen apoyando este nuevo álbum retromático para que no se pierda tu visita para el día 5 de julio y bueno esperamos verte muy pronto nuevamente porque claro que sí a todos los salseros vip y ustedes son responsables de que estas producciones sean exitosas así que los invito a que escuchen retromántico que es una producción sumamente linda se hizo con el corazón los invito a que estén conmigo también el 5 de julio donde vamos a estar haciendo un concierto espectacular y sigan apoyando a la salsa que esto es un género de cultura de pasión de corazón y que nunca ha muerto ni morirá ya lo vieron mi gente entonces como siempre en primera fila sin cover con los grandes soneros y salseros del mundo hoy con el sonero de la juventud víctor manoy salseros vip